En el Día Mundial de la Salud Oral, el Hospital Regional de Antofagasta brinda a la comunidad valiosos consejos. En ese sentido, la prevención es fundamental para evitar complicaciones en la salud oral, por lo que se insta a la población a tomar medidas proactivas para cuidar su boca y prevenir enfermedades dentales. Lamentablemente nuestra región no tiene buenos índices con respecto al cáncer oral y de orofaringe. Hace bastante tiempo lideramos lo que vendrían siendo los índices de nuevos casos por año, sobre todo en hombres, con un promedio de 4,2 por 100.000 habitantes, siendo que esos registros quizás son un poco antiguos, no contamos hoy en día con registros nuevos, pero lamentablemente no tenemos buenos números y sobre todo lo que más nos preocupa es la detección tardía, donde yo creo que ahí todos los que trabajamos en el área oncológica de cabeza y cuello tenemos bastante que hacer y bastante trabajo informativo y educativo con la comunidad para que sepan que existe. Muchas veces hay un desconocimiento y solo se habla mucho del cáncer de mama, del cáncer de estómago, del cáncer de pulmón, del cáncer de vejiga en nuestra región, pero poco se sabe del cáncer oral y estas son instancias que para nosotros son súper importantes porque lo podemos dar a conocer que sí existe y sobre todo como hemos conversado con el tema del autoexamen. Yo creo que la cavidad oral es algo que todos podemos acceder sin ir a un profesional en el fondo y cuando nosotros detectamos que tenemos algún problema es ahí donde podemos acudir. En este Día Mundial de la Salud Oral se reafirma el compromiso de promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de una buena salud bucal para el bienestar general. En ese sentido, seguir los siguientes consejos es clave. La pasta dental, lo ideal es que sea una pasta con contenido de flúor, sin embargo, más que la pasta, lo más importante es el cepillado. No cualquier cepillo va a ser el ideal para poder hacer una correcta técnica de cepillado. Lo ideal es elegir un cepillo suave o a lo más mediano. Uno pensaría que el cepillo duro va a ser el que va a limpiar más y la verdad es que no es así. Lo único que nosotros generamos con eso es que el diente se dañe y que la encía también se vea perjudicada con esta técnica. Hay que limpiar siempre la lengua. Hay dispositivos que existen que son especiales para poder limpiar la lengua, sin embargo, con el mismo cepillo uno también se puede limpiar. Una vez que uno ya lo instaura como un hábito, se da cuenta de que realmente los dientes no quedan tan limpios solo con el cepillo y es importante limpiar entre los dientes con la seda dental. Es importante acudir periódicamente al dentista, no solo para ver que no hayan aparecido nuevas caries, sino también para evaluar cómo están las restauraciones que uno ya se haya realizado. En el marco de esta jornada de concientización, especialistas dentales del Hospital Regional de Antofagasta brindan recomendaciones clave para mantener una buena salud dental en niños. Lo primero que hay que saber es la edad del niño. Depende de la edad del niño si la higiene dental, o sea, la utilización de cepillo de diente y de pasta dental va a ser realizada por el paciente o por los papás. Lo ideal es que mientras más pequeños sean, más nosotros estemos como pendientes del cepillado, supervisar o nosotros mismos realizar el cepillado. La utilización de los cepillos depende de la edad del paciente. Hay cepillos para distintas edades. Los de bebés son con un manco grueso, con cerdas extra suaves. Después, a medida que los niños van creciendo, el cepillo, el manco se empieza a hacer un poco más cómodo para la mano del paciente. Aparte de eso, tenemos que preocuparnos que el cepillado sea mínimo tres veces en el día. Después del desayuno, después del almuerzo y antes de dormir. Eso hay que considerar que los niños no pueden comer, ni tampoco nosotros como adultos, nada posterior a la última comida. Y lo otro es fijarnos en la alimentación de nuestros niños. Por lo general, las colaciones que mandamos al colegio son las que les gustan más a los niños y no a lo mejor las que sean más aconsejables. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2.500 millones de personas sufren de caries dental en el mundo.